Aquí pasando un momento formidable en el desierto de Dubái. Aquí tú estás Magali, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias papá Dios. Un saludo para Hecho Latino ahí. Un saludo muy caluroso a Hecho Latino, que vengan aquí a disfrutar con Francisco Montaz, el mejor de todos en Nueva York. Gracias amor, gracias, gracias. Ven, dime algo ahí tú. Ahí estamos, gozando del desierto. La verdad es que hicimos un paseo increíble, donde muchos botaron hasta la última lágrima, entre peligroso y sencillo. Aquí, con ese safari. Bueno, pero eso sí que tenemos una temperatura Fahrenheit de 106 grados, lo que significa casi 55 grados Celsius. Maravilloso. Maravilloso. Ahora vamos a montar camello. Camello, camello. Gracias padre por este maravilloso momento. Maravilloso. Maravilloso.